Música González Angulo Víctor Ramón Mi taller está ubicado acá en Guanare en la parroquia San Juan de Guanaguanare Estado portugués Bueno, desde pequeño siempre he tenido dos hermanos que siempre han estado constantes pero entre ellos mismos y desde pequeño fui agarrando ese rol y empecé a investigar, a investigar y a practicar, porque para mí la práctica siempre es el desarrollo Tengo como un trabajo de investigación me gustan los mapas mentales los rostros y yo mismo siempre elaboraba todo primero lo hago en color o a lápiz para después pasarlo a la pintura antes utilizaba los pinceles yo mismo lo hacía utilizo el acrílico el óleo y yo mismo a veces preparaba la tela el arte para mí es práctica el arte es recreación es jugar ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.